Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Mi nombre es Carla Morán para los que no me conocen y en el video de hoy les tengo un invitado súper especial, que me siento súper contenta y es un honor para mí tenerlo en mi canal de YouTube, Roberto Ramos. ¡Yes! Carla, gracias. Gracias por la invitación, mi amor. Gracias a ti. Te empecé a seguir, había escuchado tu trabajo y te empecé a seguir realmente por una amiga que quiero muchísimo, que queremos muchísimo, que Blanca Aljibes y nada, te empecé a seguir y en lo que empecé a ver, todas tus cosas lindas que haces con mucho amor y con mucho talento, pues me llamó mucho la atención de que seas tan joven y que seas tan talentosa. Así que estoy feliz, es un lujo para mí estar aquí y miren, no se pierdan este tutorial, este maquillaje, porque les va a encantar. Para mí es un honor tenerte aquí y que hayas aceptado la invitación y bueno, vamos a continuar con el tutorial. explico cada una de sus técnicas, así que se tienen que quedar ahí para que lo vean todo. Les va a encantar. Sigan mirando el tutorial. Bye. Vamos a aplicar este primer que es de la marca Missha. A mí me encantan, Carla, los primer que no tienen silicón. Y me gustan básicamente porque los he probado casi todos y cuando luego aplico la base, me parece que la base queda como un poco grumosa, como que no me hace buen match con la piel, ¿sabes? Entonces, ya en todo este tiempo que llevo aplicando primers, los he probado casi todos y de verdad, este es uno de los que me gusta, me parece que es estupendo. Tiene cierto brillo en la piel, ¿ok? Pero puedes aplicarlo en todo el rostro y te va a quedar estupendo, sin exagerar la cantidad, ¿ok? Vamos a usar esta base de Huda Beauty que me encanta, que da un acabado súper espectacular y me encanta porque además cubre bastante y voy a usar mi brocha de maquillaje que es la Delia, que es la brocha de la base y voy a aplicar directamente el producto sobre la piel y vamos a hacer movimientos circulares en ascendente, ¿ok? De abajo hacia arriba para darle la cobertura al rostro. Me encanta. Está demasiado suave la brocha. ¿Cómo sientes la brocha? Divina. Una suavidad espectacular. Me encanta que te guste, mi amor. Me fascina, ¿ok? Y fíjense que esta base me gusta full. Yo sé que tú también la usas porque tiene un acabado muy lindo y además tiene full cobertura. Este es un tipo de base que hay que usarla más que todo para la noche, ¿ok? Así que este maquillaje que estamos haciendo hoy, que puede servir para el día de San Valentín, para una cita romántica, para una cena especial. Ves arriba. Vamos a aplicar un poquito también de base en las ojeras para ir cubriendo, ¿ok? Y luego nos vamos normalmente. Yo siempre, yo no sé cómo lo trabajas tú, pero yo hago primero la mitad del rostro y después me voy. Yo también, voy trabajando por sección. Me parece que es lo mejor. Me parece que es lo mejor porque así te queda más homogéneo, te queda mejor acabado. No, la base no se seca. La base no se seca. Estamos en sintonía. Me encanta. Entonces ahora nos vamos a la frente. También acuérdense de tener mucho detalle y mucho cuidado con el nacimiento del cabello, que es súper importante para que la base tenga un acabado súper lindo. Ves arriba y además que se vea natural, ¿ok? Eso es súper importante. ¿Te había maquillado antes, Carla? Sí. Una amiga me había maquillado. ¿Sí? Que también es maquillada ahora, Gaby Ross Makeup. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver. Con ese rostro tan bello que tú tienes, vas a quedar estupenda. Es espectacular. Me fascinan todos los primeros de ojos de Urban Decay. Y esta es una edición especial que sacaron, que es por el empoderamiento de la mujer. Y es el tono Enigma. Este ya no va a salir más. Ay, súper. Lo voy a cuidar mucho. Así que exactamente. Te lo traje especialmente. Y voy a aplicar. Hay dos formas de aplicar. Puedes hacerlo directamente con el aplicador del primer. Y después, con el pincel Miguel Ángel, no te asustes. Con el pincel Miguel Ángel, lo vamos a extender por todo el párpado superior. ¿Ok? Lo vamos a extender por todo el párpado superior con el pincel Miguel Ángel. Me encanta que tienen nombres. Sí. Bueno, es que todos son, todos según su función. Y son asociados con personas y ciudades que han influido en mi vida, que han influido en mi carrera. Y por ejemplo, el pincel del corrector es el pincel que se llama Miguel Ángel como mi maestro en esta parte del maquillaje. Entonces, él era el que me corregía en mis inicios. Entonces, por eso, el pincel del corrector se llama como él. ¡Ay, me encanta! Sí. Todos tienen un significado especial. ¿Ok? Fíjate. Entonces, ahí aplicamos este primer. Y nos vamos directamente a las cejas. Que para las cejas, voy a usar este producto. Que es de Karla Beauty. Y voy a empezar a maquillar las cejitas. Desde aquí. Ok. Voy a ir rellenando primero los espacios. Voy a empezar a trabajar con este pincel, con este lápiz. Y luego voy a terminar de darle como la forma. Con un poquito del gel también de Anastasia. Vamos a usar los dos. Para que queden espectaculares. Que tú tienes una forma de cejas muy linda. ¿Te parece? Yo siempre me quejo. No, me parece que tienes buena base. Y de allí se puede... Sí, sí. Es cierto. Tienes buena base de cejas. Y las tienes pobladitas. Al principio están pobladas y al final como que ahí se pierde la cosa. Pero mi mamá tiene una ceja súper bella. Yo no sé por qué yo no la saqué. Bueno, mi amor. No siempre heredamos lo de nuestras cosas buenas. De nuestras madres y de nuestros padres. Ok, fíjate. Entonces, aquí voy rellenando. Voy alargando aquí. A medida que vamos rellenando, le vamos dando la formita a las cejas. Me encanta. Me encanta mucho la textura de este lápiz, Carla. Está súper lindo. Me gusta porque es sequito. Porque para mí es importante que el lápiz de las cejas no sea tan cremoso. Sino que sea más sequito y que, por supuesto, que maquille estupendamente bien. Y este deja un acabado muy bonito en las cejas. Y eso es súper importante. Y este qué tono es... Es el tono dark brown. Dark brown. Estupendo. Estamos ya culminando este proceso, esta primera fase del maquillaje de las cejas para continuar con una segunda fase. Que no es que se los quiera hacer más complicados. Sino que también quiero demostrarles cómo luego de maquillar con este producto de Carla podemos, con el lápiz de las cejas, podemos terminar de darle esa perfección que queremos. Entonces, voy a trabajar con el pincel Giselle, que es el pincel de las cejas y un poquito de la pastita de cejas de Anastasia. Y solamente lo que voy a hacer es como remarcar un poquito, como difuminar un poquito más lo que trabaje con el lápiz. Y le voy dando un poco más de perfección y un acabado de un trazo más lindo a las cejas. Lo que voy a hacer es solamente rellenar un poquito más, para que queden súper lindas. Y además, es como una forma de medio sellarlas un poco, para que queden por mucho tiempo. Porque normalmente la gente se quiere aprender a maquillar también, como para que el maquillaje le dure para eventos y cosas así. Entonces, es súper importante esa parte. Y rellenamos esta aquí. Este es el tono, ya les voy a decir, este es el tono chocolate de la pomada de Anastasia, que es para las cejas. Miren, otra vez vuelvo con el pincel Miguel Ángel para demostrarles que con este pincel también podemos hacer el acabado este perfecto para perfeccionar el maquillaje de las cejas. Que también hay miles de productos en el mercado, pero como lo que yo te estaba comentando hace un ratito, Carla, yo soy una persona que con el tiempo he aprendido mucho a simplificar los productos. Por eso, cuando quise sacar mis brochas, yo simplifiqué lo que se puede hacer con 20 brochas en estas 11, sabes, que eso es súper importante. Y más como, por ejemplo, yo viajo muchísimo por todas partes y entonces cada vez se va haciendo como esa maleta, ya tú sabes qué es necesariamente lo que vas a usar. Estaba maquillando yo a una clienta y ella no sabía de mis productos porque llegué tarde, llegué curado, saqué todo y de repente la empecé a maquillar y me dice, ¿qué brochas son esas que no puyan? Y yo me emocioné todo, dije, me así, me armé como un pavo real y le dije, son mis brochas de mi marca. Bueno, y estas son cerdas sintéticas, Carla, pero de última generación. Ajá. Son de última generación. Pero las blanquitas son de cerdas... También son sintéticas. ¿Sintéticas? Todo es sintético. Múramelo. Todo es sintético. ¡Wow! Es espectacular. Es imitación de pelo de cabra. Ah, ok. Es con las que originalmente se hacen. No, pero son demasiado suaves. Es demasiado chévere que sean sintéticas porque así son totalmente cruelty free también. Sí, hay un tema con eso, hay un tema con lo de las cerdas, porque bueno, ya tú sabes que estamos en la era del no al maltrato animal. Entonces, como estos pinceles son de cerdas sintéticas, hechos casi con la imitación más parecida a las cerdas naturales, pues estamos a favor de esta causa de cuidar el medio ambiente, de cuidar la fauna. Súper, excelente. Por favor, esto es un tip muy Roberto Ramos. Yo antes de empezar a maquillar los ojos, a breve vez abajo, no sé si lo habías visto antes, a veces abajo, aplico primero máscara de pestañas, ¿ok? Para que ellas vayan agarrando más volumen y vayan agarrando más cuerpitas. Siempre lo hago, esto es como un ritual, siempre antes de empezar a maquillar las hojitas, hago esto, aplico un poco de máscara de pestañas, sin exagerar. Voy a trabajar primero con esta, voy primero a iluminar con esta paleta y voy a trabajar con esta que es la guisa, que es este tono que está acá. Y voy a trabajar con el pincel Madrid, ¿ok? Voy a usar un poco de esta y con esto voy a trabajar en lo que es el contorno inferior de las cejas. Para iluminarlo, para que ilumine esta área, yo siempre empiezo por el centro, porque ese es el punto de luz debajo de las cejas y es en la zona que se tiene que ver como más iluminada. Voy a continuar con este tono que está aquí, que se llama Casa Blanca, tiene puros nombres árabes, me encantan. Y voy a usar el pincel Lee, que es el blending brush de mi set de brochas y voy a empezar a trabajar aquí en el párpado móvil, ¿ok? Entonces voy a ir con movimientos circulares y voy a ir haciendo una especie de smokey eye, que no es smokey eye, ¿ok? Pero voy a ir haciendo como una especie de smokey eye en este párpado que me encanta para maquillar. Está súper, tu párpado es fabuloso. Y es importante, por ejemplo, esta brocha, este pincel, el link, el blending brush de mi set de brochas, yo lo uso como para varias tonalidades. Entonces es importante que entre una tonalidad y otra, siempre lo limpiemos para que no se mezclen los colores. Y este, yo lo llamo el pincel mágico. Además, Carla, este pincel tiene una particularidad que no tiene casi todos los pinceles. Mira su punta como es. Ajá, eso fue lo que pude notar, que no es completamente circular. Entonces, puedes usarlo, si haces un poco más de presión, puedes usarlo perfectamente para degradar, pero si quieres tener que el trazo tenga un poco más de precisión, puedes usar solamente la punta del pincel y te va a dar ese trazo. ¿Para hacer un cut crease está perfecto? Un cut crease, exactamente. Sí, está perfecto. Exactamente. De hecho, fíjate, yo aquí estoy, te apliqué el primer color y ahora te estoy haciendo una especie de cut crease con la misma sombra, con el mismo pincel, pero trabajando un poco más con la punta. Entonces, tienes aquí varias funciones que te puede hacer el mismo pincel. Ok, mira, así vamos. Ahora, tengo el pincel que sí es para el cut crease, que es el Heidi, míralo cómo es. Ajá, bello, ese me encantó. Es como un pencil brush. Y ese sí va a ser para hacer una parte más de el cut crease, que lo vamos a usar netamente en la parte de la cuenca del ojo, que es espectacular. Además, está muy de moda todas estas tonalidades entre naranjas y rovizas, son las que están súper en tendencia ahorita para el maquillaje. ¿Ok? A mí donde más me gusta que se note como la diferencia entre un color y otro, que se hace en esta parte del cut crease, para que le dé esa definición. Hay personas que no se les marca mucho la cuenca o el huesito del ojo y es importante, en muchos casos, como marcárselo con esta técnica, para que le dé más profundidad al ojo. Volvemos al pincel Heidi y esta vez voy a trabajar con esta paleta también de mis amigos de lluvias, pero una vez me voy con el tono Sharp, que es el tono negro. Ok, entonces solamente me voy a la parte externa del párpado para darle profundidad. Después yo con el ojito abierto, hago un poco más de énfasis en esta parte, para que me agarre bastante profundidad el ojo. Suave, vamos degradando, ¿ok? Y después, con el pincel Lind, vuelvo con el pincel Lind a fusionar los colores. Entonces vamos a agarrar un poquito de este corrector, lo vamos a agarrar con la brocha, con el pincel Madrid, y vamos a darle solamente un poquito de definición a la parte del inicio del lagrimal. Y que duermas acá. Muy relajante. Claro, tú estás acostumbrada a hacértelo. Y lo llevamos, ya cuando estemos llegando a la mitad del párpado, lo degradamos, ¿ok? Vamos a seguir trabajando con esta paleta, y voy a tomar esta sombra que está acá, con el mismo pincel Madrid, y vamos a rellenar esta área. ¿Cuánto tiempo tienes maquillando? 21 años. 21 años, mi edad. Tu edad, Dios mío, me siento viejo. Me siento como un abuelito, cuando me dijiste tu edad. Me siento como un abuelito. Yo te siento como de mi edad, así que estamos bien. Qué bueno, me encanta eso, me encanta eso. Voy a usar este lápiz, que es de Rodian, es un smokey eye pen, es oscuro, y desde abajo vamos a trabajar en la parte inferior, esto da cosquillas. Vamos a limpiarlo un poco, para darle esa definición. Me encanta ese tip. Este tip es súper chévere, a mí no me gusta el tirro. A mí tampoco. Para que tenga un acabado bien profesional y bien lindo. Y bueno, este es el tip cuando, por ejemplo, si la persona tiene el ojo caído, si le quieres dar un poco más de elevación al ángulo del ojo, al ángulo externo del ojo, este es el tip ideal para las personas de ojos caídos, porque con este tip levantas totalmente la mirada. Volvemos a esta paleta y nos vamos a este tono que se llama Cairo. Me encanta, me encanta el Cairo. ¿Ves arriba? He estado en el Cairo. En el 2014 fui a trabajar en el Miss Egipto. Y fue una experiencia también espectacular. ¡Qué espectáculo! Si es divino, en algún momento tienes que ir. Cuando tengas la oportunidad, te recomiendo. Es una ciudad que hay que visitar. Con muchísima cultura. Entonces, con el pincel Madrid, estoy aplicando este color en la parte inferior del ojo. ¿Ok? Con el Valencia, voy a aplicar este color que se llama Fulani. Bueno, como Fulano, pero Fulani. ¿Ok? Y lo voy a trabajar más la parte más pegadito de las pestañas. Me encanta que utilizas diferentes tonos. Sí. Estoy usando diferentes tonos para crear, tú sabes, una fusión de colores y que haya varias tonalidades. Me encanta fusionar muchos colores, porque cuando fusionamos muchos colores, siempre te dan tonalidades nuevas. ¿Ok? Y esto me encantó. Ajá, chiquitita. Me fascina. Además, no tiene nada que envidiarle a la Beauty Blender. No. No tiene nada que envidiarle a la Beauty Blender. Me encanta. Entonces, con esto voy a hacer como la limpieza con el corrector. Estamos usando nuestros correctores de Tarte. ¿No humedeces la esponjita? A veces la humedezco, a veces no la humedezco. En este caso, no la humedecí, pero el que prefiera humedecerla, pues, por supuesto que también es válido humedecerla. Y yo siento que cuando la humedezco, no lo humedecí, porque quizás no vi el agua cerca, pero sí me gustó humedecirla. Pero sí me gustó humedecirla. No, sí, era preferencia personal, porque sabes que yo fui a la clase de Summer, y él usa las esponjas, yo he ido a dos con él. La primera que fui, no le gustaban las esponjas. La segunda, le empezaron a gustar, pero no las utiliza húmedas, como yo las utilizo húmedas. A mí me parece que húmedas te dan, corre mejor, y el acabado más natural, no tan fuerte. Pero así da un acabado más full y veo que, o sea, te pregunto el... Full coverage. Exacto. ¿En serio? Porque también estás usando poco corrector, entonces está perfecto. Sí, porque ya te hice un fondo de... Con la base. Ya te hice un fondo con la base. Esa me parece fabulosa. Esta es la del corrector. Es divina. Además que no pincha nada. Tus brochas son hechas en Francia. Mis brochas son hechas... Cuéntanos un poquito para las personas que todavía no lo saben. Bueno, mis brochas son hechas en Francia, son hechas a mano, no son hechas por una máquina, son hechas por unas artesanas francesas que se preparan durante cinco años para aprender a hacer, para poder hacer estas brochas. Son hechas de material sintético de última generación. No quise, como lo comentábamos hace un rato, no quise trabajar con cerdas naturales por este movimiento fuerte que hay en favor de la fauna. Y bueno, que estoy en pro. Mis pestañas son pretty free porque a pesar de que están hechas de mink, están hechas cuando peinan al animal, cuando lo peinan y con los pelos que caen es que hacen las pestañas, o sea, no los maltratan, tienen su certificado libre de crueldad, no los maltratan, no los matan, o sea, es cuando peinan al animal que hacen rastro. Con esos pelos que caen es que hacen... Y por ejemplo, esta brocha, estas son imitación de pelo de oveja, que es normalmente con las que hacen estas... Y te voy a decir, Carla, mis brochas son súper fáciles de lavar. No se... Normalmente, yo toda la vida he lavado las brochas con shampoo de bebé o con shampoo, sabes, estas no sirven... Mis brochas no sirven lavarlas con shampoo. Hay que lavarlas con jabón líquido o con jabón en pasta. Yo las lavo con... Todas mis brochas las lavo con jabón en pasta como de lavar. No, 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 mira. Toda la vida. Esponjas, brochas. No, yo las he intentado lavar. Pero las que son de cerdas naturales, ellas nunca vuelven a su color real. Estas sí. Exacto, sí. Vamos a usar este producto de Lancome, que me encanta, y vamos a hacerlos bien sutiles, Carla, porque la tendencia de los contornos, por supuesto, no va a pasar de moda, pero ya no se usa tan marcado como antes. Y en mi set de brochas incluí este pincel, que se puede usar para la base, que es el lengua de gato, pero en este set lo quise incluir para los contornos oscuros. Y fíjate que lo mandé a hacer bien filoso para que pudiese servir también para hacer la corrección de la nariz. De la nariz, perfecto. Entonces, básicamente lo que hago es marcar y con este mismo difumina, ¿ok? Y ahora nos vamos al momento de las pestañas. ¡Ay, mi momento favorito! Tu momento favorito. Estas no son las que te voy a poner, perdón. Son estas. Son estas que son... Pamela. El modelo Isabela. Ah, habíamos dicho Pamela. Perdón. Entonces son Pamela. Ok, aquí están las Pamela. ¿Esas, verdad? Estas, aquí están. Miren qué guapas. Sé que para tu ojo van a quedar espectaculares. Son reusables hasta 30 veces. Hasta 30 veces. Ok. Y bueno, yo por lo general le corto pedacitos de la parte externa para que calcen muy bien en el ojo y para que queden bien cómodas. Porque hay personas que les incomoda si no les cortas un pedacito o de repente a veces sobra un espacio que no sabes dónde colocarlo y puedes desformar la mirada. Hay que tener mucho cuidado con... Sí, a veces hay que cortarlas. Primero medirlas y bueno, luego cortarlas. Sí, bueno. Bueno, cuando está experto ya ve el ojo y ya corta. Al ojo por ciento. Este es al ojo por ciento. Yo hago casi todo al ojo por ciento. Yo también. Yo soy muy práctico. En estos años de experiencia he aprendido a ser muy, muy, muy práctico. Entonces, las aireé un poquito para que ellas agarren un poquito de aire. Las dejo que calcen bien. ¿Qué tal? Miren la diferencia, increíble. Con drogas, sin drogas. Y vamos a aplicar un poquito como para reforzar ese contouring, ¿ok? Y a la vez la hacemos como blush. Cuando, como ya yo apliqué el contouring, yo siempre lo hago un poquito circular, ¿verdad? Para que quede bien natural y que no quede tan marcado porque ya el contouring me le dio la definición. Sí, la cremita. La cremita, exactamente. Entonces le doy como un poquito aquí suavecito para que dé un poco más de definición, ¿ok? Y paso un poquito por aquí y paso un poquito por acá. Y luego voy a meterle un poquito de rosita. Vamos a meterle un poquito de color rosita con esta paleta que también me encanta que es el Blush Kit y voy a usar, voy a hacer un poquito de este bien palidito porque lo que quiero es dar un poco de sonro, de sonrojar un poquitito la piel y más que todo aquí en la manzanita. Me encanta, se te ve guau, se te ve ultra guau. Ahora, vamos a aplicar un poco de iluminador y vamos a trabajar con este iluminador con esta paleta que es bellísima. ¡Bella! Ok, y te voy a poner, voy a hacer una mezcla entre este que se llama Match Mellow y este que se llama Butterscotch. Butterscotch, este es mi favorito. Y voy a trabajar con mi misma brocha Miami, pero voy a trabajar con la parte más elevada de la brocha, ¿ok? Ok, perfecto. Sí, para que solamente con la parte más elevada de la brocha. Fíjense. Fíjense que estamos usando esa misma brocha Miami para el contour, para el blush y para el iluminador, pero con diferente técnica. Con diferente técnica. Con la brocha Amor. Y voy a usar un polvo espectacular. Un polvo que me encanta. Vamos a sellar un poquito. De último, así como para darle esos toques finales. Para los laves voy a usar este de Urban Decay que es tono Gubby, se llama, y es el Glyde Omelette Pencil 24-7 para dar un poquito de definición en el labio, ¿ok? Y luego vamos a usar este labial de Jeffree Star que se llama Celebrity Skin, que es un nude. Para aplicar este labio espectacular y que sea el toque, ¿ciera? El toque de locura en este maquillaje que está espectacular. Yo siempre aplico esto sobre el delineador para que no se me note nunca el delineador. Y como ustedes vieron, a mí me gusta escoger siempre delineadores. ¿Habrá un poquito los labios, Carla? Me gusta usar delineadores bien mucho, ¿ciera? Michel Miguel Ángel, le damos la definición final a los labios para que queden de impacto. Y para terminar este supermeito, vamos a usar este que me encanta. Es espectacular porque le da esa textura natural a la base, hace el acabado soñado en el maquillaje. Espérame un poquito. Y ¡voilá! ¡Suscríbete al canal! Y así llegamos al final de este tutorial. Espero que les haya gustado. A mí particularmente me encantó. Estoy fascinada de estar en manos de este hombre. Y bueno... Mira, Carla, yo estoy demasiado feliz. Además, estoy muy contento de que hayamos usado mis brochas. Las brochas de Fai Roberto Ramos. ¿Cómo las sentiste? Espectaculares. De verdad, te felicito por ese gran proyecto. Súper adiós. Me encanta porque sé lo talentosa que eres y que has probado muchos productos. Que tú lo digas, para mí es un súper gusto. Las pueden encontrar, todas mis brochas, es un set de 11 brochas, hechos a mano en Francia, en mi página web, que es www.robertoramosmakeup.com y también pueden encontrar allí las pestañas que fue la que es la que tiene puesta hoy... Pamela. Carla, y es el modelo Pamela. Y cuéntame, ¿me ofrecemos envíos internacionales? Sí, tenemos envíos internacionales a toda Latinoamérica, España y por supuesto aquí en Estados Unidos. Bien. Así que si quieren comprar, www.robertoramosmakeup.com les voy a dejar la página web acá y toda la información en la cajita de descripción. Gracias chicas, ¡los queremos!